Hola que tal amigos de Reposición Rojinegra, hoy 12 de octubre finalizó la Válida Nacional de Interclubes en donde como evento final se realizó la prueba de fondo de 5000 metros destacando a uno de sus patinadores, Jonathan Calderón, quien superó la meta a nivel nacional Lo que pasa es que, pues bueno, yo ya tengo 35 años, ya estoy terminando mi carrera como deportista sino que, pues lo celebro porque, pues siento que todavía queda gasolina en mis piernas y que a pesar de la edad, quiero dejarle como una enseñanza a todo ese semillero que viene acá de norte de Santander decirles que todo se puede lograr y que no hay impedimento, que no hay impedimento que no importa cuantas veces caigamos, no importa cuantas veces nos lesionemos todo se puede lograr si lo hacemos con pasión Ya ahorita lo que pretendo es, Dios mediante, poder salir a correr giras europeas lo que son la parte de maratones y pues de pronto uno que otro nacional aquí en Colombia pero ahorita ya de pronto me voy a enfocar un poquito más en mi hija que también es patinadora ella es campeona nacional y en el semillero que viene, o sea en las niñas de prejuvenil en mis compañeras que son juveniles y dos mayores que tratar de transmitirles toda mi experiencia para que ellas lleguen a lo más alto A continuación las declaraciones de Yadirley Jaimes y Alejandra Mariño patinadoras que también hicieron parte de esta válida nacional Terminé un poco cansada pero muy motivada, muy contenta por lo que hice y me motivé muchísimo más para el siguiente nacional que dentro de un mes Para volver a las pistas no fue muy fácil ya que fueron casi más de cuatro meses en realidad porque anteriormente fueron siete pero en esos tres estuvimos en Jardín Plaza tratando de no dejar los patines pero obviamente que al llegar a la pista no era lo mismo ya que era por los peraltes y por las curvas pero gracias a Dios no nos fue tan mal en esta válida No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Reposición Roja y Negra para estar al tanto de todo el deporte norte santandereano Un abrazo fuerte para todos